Mi nombre es Sofía Reyes, pertenezco al ballet moderno folclórico, soy bailarina. Para mí ha sido una experiencia muy bella, muy gratificante y de conciencia el participar en la obra Valentina, porque nos recuerda lo importante que es el mar, lo importante que son los animales, para el planeta, para nosotros como personas. Esos pequeños seres que existen en los arrecifes como la belleza y la hermosura de la ballena. Son tan importantes cada una de las especies que existen en el mar, como los que existen en la tierra. Debemos cuidarlos, las bolsas, los plásticos que tiramos les hacen mucho daño, pueden matar a los animales. Son animales inofensivos que lo que hacen es dar amor, tranquilidad, paciencia, pero si nosotros los agredimos, también ellos van a agredirnos a nosotros. La naturaleza es tan especial que nos puede mostrar que es inmensamente fuerte, pero también nosotros debemos de cuidarla. Yo me comprometo, quiero darle algo a mis hijos, que ellos sientan, que ellos vivan esa belleza de la naturaleza. ¿Y tú qué vas a hacer por ella? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!